La fusión por absorción aprobada hoy por el Consejo de Administración del Grupo Antena 3 supone que la sexta poseerá el 7% del nuevo Grupo Antena 3, ampliable hasta el 14% en función del cumplimiento de unos objetivos de resultados económicos. Nace así la propuesta líder en el mercado audiovisual español, que hoy suma una audiencia media por encima del 26%. Una gran oferta de ocho canales que abarcan de forma complementaria y variada todas las demandas de espectadores y anunciantes. Antena 3, Neos, Nova, Nitro, La Sexta, La Sexta 2, La Sexta 3 y Gol Televisión, este último cedido ahora en régimen de alquiler. La Sexta en un periodo de menos de seis años ha conseguido una audiencia en torno al 6% y una identidad diferenciada que le permite tener un estilo propio y potenciar la oferta de canales de Antena 3. Con esta operación, la cadena presidida por José Manuel Lara se consolida como el primer grupo audiovisual en España. Así, además de la oferta en televisión, la compañía es referencia en la radio con Onda Cero y Europa FM, el cine con Antena 3 Films, la publicidad con A3 Advertising y multimedia con Antena3.com, el portal de Internet líder de las cadenas privadas. La operación de fusión con La Sexta, aprobada hoy por el Consejo de Administración de Antena3, es un reflejo de lo que ocurre en el resto de Europa, donde el mercado, tanto en audiencia como en cuota publicitaria, se reparte entre dos grandes operadores. de Moncloa, pero de momento ni siquiera se ha producido... Gracias.